Para el gobierno que se inicia el 24 de mayo próximo, presidido por Guillermo Lazo, que es un ciudadano en el cual el país confía, plena y enteramente por su trayectoria, por su conocimiento, su experticia y fundamentalmente por su integridad moral. Para este gobierno va a ser de crucial importancia el manejo económico y dentro de tal manejo, la autonomía y la independencia que debe tener un gobierno para establecer sus propias políticas financieras, monetarias, económicas, de crecimiento, en fin, todo lo que atañe a la producción en definitiva, que es el tema central de cualquier administración y de cualquier demanda social inclusive. Lo político va a quedar en un segundo plano para dar paso, como acabo de decir, al tema económico. En este sentido, debo recordar a ustedes algo que no se toca, no se ha tratado, no se analiza, no entiendo por qué, tal vez porque hemos estado inundados, hipotecados al asunto político, pero ya es hora de hablar de este otro capítulo. El día domingo próximo, tengo entendido que es el 25 de abril, se vence el plazo, ¿no es cierto?, se vence el tiempo para que se apruebe o no el proyecto enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea con carácter económico urgente. Y claro, como siempre sucede en estos casos, ya veremos a esta Asamblea descalificada, ilegítima, una Asamblea cuyos 60 miembros de los 137 tienen problemas de carácter jurídico o judicial, algunos inclusive con grillete. Es una Asamblea que no tiene ninguna credibilidad, ningún prestigio, salvando alguna excepción, no quisiera bajar a la tumba sin conocerla. Esta Asamblea ya la veremos a rompecinchas, ¿no es cierto?, contra el tiempo, tratando el proyecto del Ejecutivo. ¿Cuál es el problema? El problema que veo, al menos yo, perdonen hablar en primera persona, es una indelicadeza supina elevada por parte de Moreno al pretender dentro del proyecto de defensa de la dolarización, así se llama, el título es bueno, es plausible, pero tiene un montón de vericuetos. Uno de ellos es el que voy a tratar a continuación. La creación de dos juntas, una junta monetaria y una tal junta financiera, que a todas luces he estado revisando el proyecto, el proyecto de ley, ley orgánica, y claro, hay una duplicación innecesaria y ociosa de funciones. Una junta monetaria y una junta financiera. La junta monetaria estaría, si es que se apruebe el domingo, el proyecto, manejada por cinco miembros amigos del presidente Moreno, tres funcionarios del Banco Central y dos escogidos, ¿no es cierto?, del sistema bancario ecuatoriano, pero amigos del presidente. Y la junta financiera, conformada por otros cinco, en este caso, directores, todos ellos de la superintendencia de bancos. Es decir, eso significa maniatarle al próximo gobierno. Vuelvo a lo que dije hace un momento, es una indelicadeza sin nombre. Por parte de Moreno, tratar de dejarle esta camisa de fuerza, dejarle al próximo presidente, para quien va a ser, como dije al principio, esencial, crucial, una autonomía en el manejo financiero, monetario, económico, productivo, dejarle con una camisa de fuerza de esta naturaleza. La asamblea, no sabemos cómo va a proceder, pero si tuviera algún sentido común y respeto el presidente de la república, cuando vaya el proyecto, regrese donde él, él mismo debe eliminar la creación de estas dos juntas. No tienen ningún sentido, y especialmente porque, aun cuando fuera necesaria, la actividad de estas dos corporaciones, pues eso hay que dejarle al arbitrio, a la autonomía y a la decisión del próximo gobierno, como no puede ser de otra manera. Así que, disculpen ustedes, quería tratar este tema apartado un poquito de la política, es un capítulo que tiene que ver con el bienestar de todos los ecuatorianos, el manejo monetario, financiero, económico, productivo, de inversiones, inclusive el manejo tributario en este sentido, corporativo tributario, es de una importancia trascendental, no solamente para el presidente Guillermo Lazo, sino para los 17 millones de ecuatorianos. Alerta, por favor, y como dicen comúnmente, ojo azul a la actuación de la Asamblea de aquí. Hoy día es el día martes hasta el próximo domingo 25 de abril, fecha tope para aprobar o tratar el económico urgente enviado por el Ejecutivo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, hasta mañana.